esta es mi casa y tenemos ya más de una semana sin agua aquí en la organización rafael escalona mire abro las llaves de la llave de la de la cocina nada de agua cero ni una gota de agua así estamos todos los de todos los de este barrio camino hacia el patio que nos ha tocado comprar pimpinas o llenar pimpinas en otros barrios y aquí está la llave del patio nada nada de agua nada de agua los baños ya huelen terrible no solamente soy yo somos todos aquí en rafael escalona y alrededor